Bienvenidos y bienvenidas. En esta unidad vamos a tratar dos cuestiones clave. Conocer terminología de robótica para poder comprender mejor dos fenómenos sociales que son objeto de políticas y recomendaciones en instituciones y entidades de ámbito internacional. Estos dos fenómenos directamente relacionados con la robótica son la brecha de género y el nuevo mercado laboral que se ha creado por la penetración de la tecnología y la computación, desplazando los puestos laborales tradicionales. Estas ideas se pondrán como objetivo diana al equipo, formado por tres componentes, como alternativa a soluciones de una sociedad compleja. Según la Real Academia Española de la Lengua, el trío es un conjunto de tres voces o instrumentos o una composición para tres voces o instrumentos. El trabajo en el aula no suele contemplar el agrupamiento en trío, de los alumnos y alumnas, ni las discusiones a tres bandas. No se suelen hacer composiciones para tres. Los debates académicos suelen ofrecer competiciones en los que las posturas se ofrecen composiciones a favor o en contra, pero el pensamiento divergente y creativo exige otra manera de afrontar la división del trabajo cooperativo. Basándonos en las teorías pedagógicas del aprender haciendo que propugnan las escuelas Playmaker School, se trataría de que el hacer individual entre en confrontación con los otros dos niveles de intereses de los componentes del trío para crear pensamientos divergentes. La cibernética se define como el estudio y la práctica del modelado de procesos cognitivos aplicados a máquinas y la cinemática es el término utilizado en robótica para referirse a las acciones llevadas a cabo por un manipulador y que supone la unión física entre los mandos accionados por el operador y el elemento que efectúa la acción. Estos conceptos están en la base de un nuevo mercado laboral que ha impuesto desplazando a los seres humanos que ejecutaban determinados procesos de manera automática. El grado de libertad del autómata describe las direcciones en que puede moverse un robot. En general, a más articulaciones, más grados de libertad. Un mejor conocimiento del cómo funcionan y cómo elaborar los robots ayuda a que el diseño en equipo avance de manera rápida. La tecnología es creada por equipos de personas que se plantean soluciones a retos que parecen imposibles. Los sensores dotan al robot de la capacidad de percibir tanto lo que pasa a su alrededor hay un objeto delante, se ha producido un sonido, hay una luz, como lo que se le ocurre dentro, se le está terminando la energía, ha recorrido una cierta distancia... Los robots sienten en la medida en que ese equipo de tecnólogos fue capaz de tener en consideración el algoritmo necesario para solventar problemas, pero nunca podrá solucionar situaciones imprevistas, no pensadas, por esos equipos. La preocupación actual es la de incorporar a esos equipos a mujeres que aporten su mirada y soluciones para esos retos que están planteados y pendientes de solución. La robótica es una corriente de pensamiento en la que podemos encontrar a Ronald Arkin cuya técnica de navegación conocida como motor-esquema y su libro Behavior Based Robotics son referencias en robótica. En el marco ético, aplicado a las máquinas, nos dice Morielo en 2012 que se pueden distinguir dos niveles. La humana, que trata de restringir quién debe construir y quién debe usar robots, desarrollo que no va parejo con el de la ciencia y la tecnología, y la artificial, o roboética, que es aquella parte de la ética que se ocupa de los problemas relacionados con los robots y con su interacción con el hombre, los animales, la sociedad, la naturaleza y el mundo. En la historia de la tecnología, las mujeres parecen haber sido borradas. Ada Lovelace, en el siglo XIX, es la primera programadora de la que se tiene conocimiento, o Grace Hopper, en el siglo XX, que en 1969 recibió el premio Hombre del Año en Ingeniería Informática. En Twitter, el 79% de los directivos son hombres. Hasta 2009 no contaron con una mujer en su consejo. Para solucionar estos retos que la sociedad tiene planteados, se impone el trabajo en equipos multidisciplinares y con incorporación de mujeres. El mundo de la educación debate sobre pedagogías basadas en proyectos, alternativas a la división curricular en materias, alumnos creadores, pedagogías de retos y preguntas, mientras el mundo de la tecnología necesita dialogar y cooperar para poner soluciones a retos complejos como llevar el hombre a la luna. Te animamos a crear reflexiones sobre la necesidad de planes de pensamiento computacional de un equipo y de la difusión de los mismos para crear efectos tratados virales.